Uno atacando, vámonos viejón Ay le gusta rifarse la veda Día y noche el pellejo arriesgando Tal vez en lugares conocidos Tal vez en lugares muy extraños Tengan cuidado sus enemigos Manuel Torres los anda buscando De los llanos el gallo afamado M1 un gallito aventado Querido por las mujeres bellas Y por sus enemigos buscado Pero siguen pasando los años M1, M1 atacando Los caballos siempre me delirio Si amanezque seguido bailando Siempre al ritmo de la tambora Los caballos también arrendado Porque allá en la feria ganadera La victoria siempre se han llevado M1, 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 M1 M1, 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 M1 M1, 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 M1 Ya me voy Me despido mis compas Ya me voy Con rumbo Pa los llanos Me voy A pegar Una pisceada Pa' recordar Los tiempos Pasados Y me voy Y para el rancho Lailama A ver quién todavía sigue ondeado